Ande, 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 la mar y bovena Ande, 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 que la noche cuena Ande, 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 la mar y bovena Ande, 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 que la noche cuena ¿Quién te importa de ver? Ayer estrella su lujura, la vieja quizá doce Ya el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y bovena Ande, 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 que la noche cuena Ande, 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 la mar y bovena Ande, 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 que la noche cuena